Y se los propuse, señor contador, y no me pelaron hasta ahorita. Y ya tenemos lo del momento rayado. Ay, Emilio. Digo, perdón. Durante todos estos años estuviste en el tecnológico y luego viene el plan de hacer el estadio... El BBVA. El BBVA. Al hacer este cambio, como toda casa nueva, al principio se siente fría. Al principio se siente... Yo tengo mis teorías. A ver, yo tengo mis pruebas. No son teorías, son pruebas de lo que pasó. Pero bueno, tú primero. Yo lo que me acuerdo es que en una reunión con Tona Tiu, que ya era ahora el presidente, yo tengo un amigo, perdón, que trabajaba ahí con Tona, y alguna vez fui cuando era una oficinita y había tres personas. Estaba Tona, estaba Fofo y estaba otra persona. En Revolución o ya en el Nuevo Sur. No, cuando estaban desde antes acá en Margaín. Ah, sí, cómo no. Un oficinita donde estaba el plan para hacer un estadio. Sí, Rodolfo Rocha. Un abrazote a mi chef, a mi master chef. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me acuerdo, por alguna extraña razón yo estaba en esa reunión y estábamos viendo los lugares del estadio y me pregunta, ¿tú qué opinas? Le digo, le tienes que dar prioridad a las familias de los sábados, o sea, las porras. Primero las porras, llénalo de porras. Y me dicen, no, tengo una responsabilidad con los números y tengo que llenarlo. Y hay mucho interés y pues como en el cine, porque en el cine empezaba la pagada por tus lugares. Entonces el primero que paga es el primero que escoge. Y ahí como que se separaron muchas de las porras que ahorita ya están empezando a juntar otra vez. Porque en ese entonces iban al TEC toda la raza de general y se juntaban, ya tenían sus amistades, tenías todo esto. Y a la hora que se van al otro, cada quien queda separado y ya no es esa misma. Ese fue el gran problema. Ese fue el gran problema porque ya eran comunidades, o sea, ya tenían sus grupos. Entonces, entre vicios que existieron también porque los carteros les separaban los lugares y luego ya la raza mejor lo respetaban, ¿no? Inclusive hasta los vitalicios ya no hacían cuento porque llegaba un de vitalicio que nunca iba y luego iba y quería ocupar su lugar y ya estaba ocupado porque no iban nunca o casi nunca. Y entonces estaban las razas afuera, afuera, afuera y venían los de seguridad y el pato decía no, pues que yo llegué primero y no tengo por qué moverlo si él no viene nunca. Y se hacían unas discusiones tremendas y sí tuvimos que meterle un poquito de fuerza pero también decir, pues tampoco te vas a pelear contra el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Agarramos también el abono vitalicio y decirle, oye, pues llega temprano o manda a alguien antes por delante o hazle como quieras. Sí, pero no teníamos la costumbre de los lugares numerados. No, no lo teníamos, no existía. Entonces, sí fue eso. Ya había gente que se hicieron amigos, compadres en el estadio. Sí, y ahí surgieron amistades que están a esta fecha. Creo que lo que faltó ahí en los primeros años fue localizar dónde quedaron los líderes de esos grupos porque el que es líder va a volver a ser líder allá. Entonces, y motivarlo y incentivarlo para que ahí volviera a prender un grupo. Y se los propuse, señor contador, y no me pelaron hasta ahorita. Ya tenemos lo del momento rayado. Ay, Emilio. Yo perdón. Bueno, sí, sí pasa. Y yo también se los dije. Teníamos a uno de los Erhard, bueno, varios que lideraban grupos, independientemente de las zonas y de la adicción. Y en la adicción también fuimos. Cuando yo llego, eran chavos entre 15 y 19. Y en el estudio que nos hacen en el TEC, pues se detecta que había, obviamente, quienes manejaban el grupo. Las zonas, sí. Y tenían tienda, tenían periódico, tenían un montón de cosas que incluso el club no tenía. Nosotros el programa de mano lo teníamos que pagar. Y ya después lo empezamos a comercializar y ya le dimos forma. Pero fue muy interesante todo el desarrollo ese de cómo se creó un ambiente para poder que el Consejo de Defensa aprobara un nuevo estadio. Y una locura. La verdad es que el mejor de Latinoamérica y el estadio mundialista, mis respetos. ¿Te acuerdas cuando un diputado dijo no, es que en este bosque, que no era ahí donde está el estadio, ahí no era el bosque, era más acá. En ese bosque vivía una lagartija endémica, que solamente en ese bosque vive en todo el mundo. No existe ninguna otra. Entonces, pues no lo pueden construir. Obviamente lo que el diputado quería era llegar a un arreglo, un fast track, un incentivo. Entonces se dijeron, no te preocupes, comprar unas cámaras FLIR infrarrojas y entró una cuadrilla y todas las lagartijas endémicas las guardaron con todo documentado y las pusieron en otro hábitat y se acabó el problema. Me tocó ir cuando con notario y con cámaras se lasaban las lagartijas, las hadas, para demostrar que las íbamos a depositar y aparte con coordenadas para decir y fui y la deposité en tal lugar. Que no, nos damos yendo. Dije, bosque, pues ¿cuál bosque? Yo se lo dije a Jimena Pérez, que andaba, era la que andaba moviendo todo el asunto. Yo le dije también, a ver Jimena. Le dije, eran 20 gente y también fui con el norte y les reclamé. Le dije, oye, sacas una foto donde aparece un montón de gente y eran 20. Yo estuve ahí, yo les conté. Y era un basurero de la pastora. Allí había hasta huesos de elefantes y todo. No inventen. No, sí me acuerdo. Y como ciudad grande que somos, somos un rancho grande. Sí. Entonces se necesitaba crecer también. Oye, luego de esas 20, 20 gente. Pero además le mejoraste un chorro en la zona. Sí. Porque se metió una cantidad de árboles impresionante. Me acuerdo que alguien del club hizo la tarea de investigar. Estas 20 personas que estaban ahí, resulta que 19 no eran ni del municipio. Unos venían de Escobedo, otros de Linares, y otros no sé dónde. Nada más para hacer. Pues sí, como si ahorita agarras a los que andan en la política, pues para ellos de dónde los agarran, pero si les das 500 pesos, 200 pesos, no sé cuánto, pues van a estar ahí gritando a favor del candidato. Y a veces no saben ni a qué van. Ni a qué van. Así es. Pero bueno, es parte de, se logra tener un gran estadio, yo solamente he ido una sola vez. ¿Por qué quieres?